Ay amor Aquí estoy preso de tu recuerdo En mi soledad Ay amor Son tantos años y no hay remedio para animar Ay amor Estoy vencido, no tengo fuerzas para luchar Ay amor No cabe duda que sigo siendo sentimental ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme No me perderá Porque no vienes a iluminarme Luz de mi vida Regresa pronto que yo no vivo Si no es por ti ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que el cielo cruza sin extrañarme No me perderá Porque no me perderá ¿Por qué no vienes a iluminarme Luz de mi vida? Luz de mi vida Todo lo diera Aunque volvieras de nuevo a irte Lejos de mi vida Lejos de mi Que el cielo cruza sin extrañarme Que el cielo cruza sin extrañarme Guest Quedé Una ada Quedé Quedé Quedé